qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionó tuve y bueno amigos vamos a continuar con las recomendaciones y bueno ver tras helada me está recomendando que reacciona la fiesta de cartagineses y romanos de la ciudad de cartagena 2023 encontré un vídeo amigos es de fiestas de cartagenes fiesta de cartagineses y romanos es del 2023 y es del canal adam curan les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal se ve que apenas empieza el canal y bueno amigos voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos no sé si es el principio del desfile pero me gusta cómo se visten allá en españa en para los desfiles me gusta mucho lo disfruto mucho a lo mejor porque no se ve este tipo de trajes aquí en méxico pero me gusta verlos mucho es que estos trajes amigos es como me imagino que son egipcios no sé no se ven acá por eso se me hacen muy llamativos muy llamativos las cosas que llevan en la cabeza solamente se ven en las películas esta posición amigos ya me habían dicho en un comentario que es como para para acomodarse o algo así pero me gusta verla se ve como si fueran a la guerra o algo así esto de noche se ve increíble o sea con las antorchas y con los fuegos artificiales se ve increíble de noche se ve increíble amigos y luego con el las este cómo se llama las pieles que también no soy muy este dado a las pieles pero se ve increíble o sea la verdad se ve increíble no estoy a favor tampoco de las pieles pero se ve increíble amigos se ve muy 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 bien caracterizado se ve padre amigos o no sé si sean pieles reales creo que wow este es increíble también aquí siento que si se vestían así aquí si como que le dan un poquito de de realismo al traje tal vez no al 100 pero creo que si se vestían muy parecido ahora que será eso esto que es amigos bueno si alguien me lo puede decir en los comentarios o sea tiene algún significado un dios que será amigos se ve padre se ve padre los romanos amigos esto me gusta también en serio todo esto este tipo de trajes no se ve por eso me llama mucho la atención es increíble ah ya 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 creo que ellos representan la adoración en los romanos creo si no es o que será su signo de ellos se ve increíble los arcos amigos también se ve increíble su peto también se ve increíble el que se paró aquí enfrente el que tiene su túnica así como de romano se ve increíble amigos me gusta mucho su vestimenta mucho mucho me imagino que la vestimenta original ha estado bien fregona o sea bien padre o sea la que llevaban de verdad o sea cuero de verdad ha estado bien increíble también me gusta como se ven se ven se ven como amazonas o algo así y la gente lo disfruta yo al menos como turista me encantaría ver un desfile así aquí están regalando como agüitas dulces de agua o algo así no sé está entretenido está entretenido este desfile hay algunos desfiles que me entretienen más que otros o sea muy buenos desfiles te parece a algunos bailes de de que he visto yo todas mis referencias películas amigos lo he visto en referencias en películas de romanos y todo eso la vestimenta se ve se ve bien se ve bien los bebés amigos se ven bien curiosos los bebés disfrazados de romancitos se ve padre también se ve padre es que me imagino los trajes en realidad o sea como se vieron en realidad están bien bien increíbles amigos o sea con escudos de piel se verían padres los escudos creo que también aquí los niños están regalando algo no sé que sea son dulces creo paletas paletas están regalando paletas oh qué buena idea qué buena idea que regalen cosas en los desfiles y lo que también me gusta es que participan todos desde niños grandes chavitos desde todas participan este escudo este escudo se parece al de thundercats thundercats se parece un poco eso no sé si sea así realmente el logo de realmente o sea real estos escudos existieron el logo de los escudos o solamente los bueno los adaptaron pero se ven increíbles amigos o sea me gusta ver lo que es el militar romano me gusta verlo y luego que ustedes los españoles lo representan re bien me gusta verlos amigos se ven padres se ven curiositos los niños todos disfrazaditos a ver voy a regresar porque quiero leer las banderas porque luego no sé de dónde son dice no se ve trimvidos de carta cartajón novio no alcancé a leer amigos no alcancé a leer muy bien este también me gusta es que en general me van a gustar todas las este todas las representaciones de ellos me van a gustar cada quien tiene su estandarte también me gustaría reaccionar a la historia de los estandartes o sea por qué los crearon por qué los llevaban estaría genial saber la historia de los estandartes esto se ve más salvajones estos se ven como vikingos más o menos se ve padre no sé si sean vikingos obviamente pero se parecen así como me imagino vikingos y todo eso es que varias civilizaciones llegaron allá en España varias convivieron por así decirlo y yo me imagino por eso de los trajes porque pues conocieron varias varios tipos de guerrero de civilizaciones este es un carrual alegórico no sé de qué tiene dos hachas gigantes posiblemente sea vikingo relacionado vikingo se ve genial amigos es que como les digo no solamente me los imagino así como ahorita sino me los imagino como el tiempo de antes y se ve bueno el traje se ve genial en el original y es que se ve muy padre los disfraces este tipo de pintura y disfraz lo he visto en una película que es este creo que la de Hércules o algo así no me acuerdo pero esto más o menos este se me hace increíble es muy muy padre la caracterización se ve padre los escudos amigos estos escudos enormes se ven padrísimos el que tiene la mujer al principio y no se diga también los los de atrás estos se ven son padres también me gustaría saber bueno ver pues como se podría decir como se podría decir pues el disfraz de cada época como fue evolucionando el armamento me gustaría verlo estos también esos escudos cuadrados obviamente nada más en películas aquí no se ven o sea en México no se ven se ven otro tipo de cosas pero estos lo que es el escudo todo esto no se ve aquí se ven padrísimos el escudo las lanzas amigos se ven padres eh las lanzas se ven padres no se cuanto dure la verdad no se cuanto dure imagina que como una hora hora y media dura este desfile me gusta también como se disfrazan aquí están regalando agua creo por los jarros a ver voy a leer las banderas amigos atrás es que no lo entiendo muy llamativo el traje muy muy llamativo todos me gustan todos me gustan porque tienen algo en particular se ven padres no sé la verdad ah este se ve se ve curioso este se ve se ve muy muy curioso este este se ve curiosísimo se ve padre o sea se ve increíble qué desfile tan disfrutable amigos me encanta ver este desfile se ve padre se ve me pregunto de a dónde tomarán las ideas o serán tomadas de realmente del pasado este tipo de vestimentas pero se ven muy bien se ven muy bien la verdad legión 3 aquí esta legión está mezclada de varios tipos de trajes de trajes de vestimentas ah esto se ve padre amigos esto se ve padre que estén jugando con el fuego se ve padre estos que serán amigos estos de piel se ven como más salvajones que serán amigos serán este vikingos nórdicos que creo que es lo mismo los vikingos que este que habrán creído en qué dioses creían creo que por los videojuegos eso solamente videojuegos y películas me imagino que ellos creían en los dioses de la guerra y todo eso hay una película que se me quedó bien marcada amigos y lo relaciona mucho con ese tipo de desfiles creo que se llama español o el español una película de hollywood sale muchos de estos trajes o parecidos y lo relaciona todo este desfile es más increíble y estas letras no sé en qué lenguaje estén estos se ven increíbles amigos se ven como la élite de los soldados no manches imagínense los los verdaderos trajes como como se deben ver vistos y por lo que tengo entendido estos trajes en la vida real pesaban muchísimo muchísimo por lo que tengo entendido aquí otra cosa que se me viene ahorita que estoy viendo el desfile si realmente si realmente las mujeres peleaban las mujeres se vestían de guerreras ahí si no sé será real no será real increíble amigos muy padres las representaciones igual los escudos la forma del escudo también me llama la atención todo tiene un porqué me imagino estos escudos son bombachos y hay otros como cortados o sea chiquitos las que llevan las mujeres seguramente son más livianos estos escudos que tienen niño adelante también llaman mucho la atención unos a lo mejor son adornos pero también tenían su forma del porqué su su defensa o algo así como por decirlo de alguna forma una mega carriola hace padre esto me gusta como se ve se ve padrísimo esto o algo parecido habrá existido se ve padre y se ve que también llevan su tiempo en no sé si en la elaboración pero se ve caro y se ve laborioso lo que lo que llevan algunas pues es un un vestido sencillo pero otras cosas se ven muy muy laboriosas se ve se ve cuadre amigos se ve padre las lanzas se ven se ven padres también los cascos tienen como un peluchito arriba todo tiene ese porqué tiene ay este está está enorme se ve llamativo llamativo ya ya ni lo pare amigos pero bueno dice legión rehenes de carne estos estos escudos están muy llamativos me gustan me gusta y no me acuerdo por qué algo escuché de 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 por qué les ponían la punta a algunos este cascos o sea como un peluche pero no me acuerdo se ven padres los este las botas las botas así como como muy pachonas se ven padres no sé por qué a lo mejor porque está ellos bueno los de esta civilización de antes pues a lo mejor vivían en frío no sé o no sé a lo mejor era piel de oso no sé se ve increíble se ve increíble es muy disfrutable se disfruta mucho el desfile se ve muy padre el desfile también aquí me hubiera gustado que hicieran como un grito de guerra y vámonos a la guerra o una como se le podría decir también una posición de guerra no sé o una batallita y estaría padre que se realizara hay cosas como que me gustaría que ver en este momento o sea como que se pararan e hicieran como una pequeña batalla una posición de guerra o una demostración de la espada se ven padres estos trajes se acaban de pasar pero se ven padre las gaitas las gaitas me llevan mucho la atención porque yo al menos no he visto uno no he visto una aquí en méxico bueno sé que existen obviamente pero no no he visto una no me gustó me gustaría ver una gaita no sé de qué ciudad sea porque creo que no no le pusieron en el título espero que que sea de la que me recomendara y el ambiente es muy ordenado o sea muy tranquilo muy ordenado muy ordenado muy tranquilo apenas reaccioné no lo he subido reaccioné al a a a unos videos de 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 del del día de muertos y en el desfile se había mucho desorden aquí en méxico y yo lo sé porque pues yo soy de acá yo sé más o menos cómo se pone el ambiente aquí hay mucho orden mucho orden les digo es que a lo mejor ustedes no me creerán de de que pues es muy diferente el ambiente familiar y todo eso o a algunos sí me creerán pero sí sí cambia mucho el ambiente aquí como que todos están eh ordenados tranquilos hay familias conviviendo bien sanamente pero luego como que se les va la onda también en mi país o sea cuando están desfiles así empiezan a chiflar empiezan a ay no algunas cositas por ahí también es bonito los desfiles de allá pero luego hay unas que otras cositas que no no me gustan obviamente a lo mejor existen también acá pero me imagino que menos y por lo que yo he reaccionado en los desfiles pues todo es más más tranquilo y más ordenoso se ven padre como están bailando se ven padre me pregunto que si si habrán copiado algún tipo de baile de antes o ellos mismos creerán o sea harán sus propios propios bailes aquí sí me gustaría saber un poquito de lo que están yo me imagino que ellos pues crean sus bailes creo el consejo cartígenes cartígenes es ah se ve padre este carro se ve muy 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 padre se ve padre se ve padre creo que tiene un elefante atrás bueno la cara de un elefante estos 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 de donde serán estos son los que utilizaban las ondas lo vi en un video pero no me acuerdo que quiera y decían que podían darle cuello a una persona con la pura onda se me hacía increíble que tenían esa habilidad de poder dañar a un enemigo solamente con esa onda esto que es ser amigos un dios ser algo que crearon crearon ellos ah las mujeres se ven bien salvajes amigos se ven muy fuertes o sea muy empoderadas con su con su traje se ven muy empoderadas algunas más que otras se ven más salvajes se ven padres se ven padres la verdad se ven bien salvajes muy fuertes algo llevan arrastrando no se que sean me imagino que lo que están regalando me imagino que los los que van los primeros son reyes o representan a los reyes y las y las de atrás son sus ayudantes de la reina podremos decir no se que sean amigos aquí son esclavos ajá son esclavos no pero no se que esclavos sean hebreos judíos que que tipo de esclavos sean se ve padre también este este disfraz de guerra se ve padre también y su escudo dorado se ve padre también los de atrás ajá se ve mucho amigos se ve padre todo se ve padre amigos seguidores las letras están medio cortadas no alcanzo a ver las mujeres con escudo se ven padres pero no se si realmente combatieron o no esa es mi duda realmente hubo mujeres guerreras como tal o yo creo que ninguna película bueno si se hay películas pero no no se si se como las mujeres guerreras ahora el águila se ve padrísima muy muy padre el águila también me gusta este este traje el peto se ve llamativo es un cuadro pero se ve llamativo estas estos que vienen también también me gustan como se visten no se que ejército sea son muy muy poderosos también también estos los ahorita estoy hablando un poquito más amigos porque obviamente este video no es narrado ni nada por eso estoy tratando de hablar un poquito las las armaduras no sé si solamente sea en España me imagino que no que son de otras partes del mundo pero como cada parte del mundo tiene su forma de defenderse de protegerse sus armas muy peculiares obviamente a lo mejor no todos así es fielmente como como el tiempo de antes pero muy parecidos ya duró el desfile y lo estoy disfrutando lo estoy disfrutando ya duró pero sí sí lo estoy disfrutando esto es como un león con alas un perro con alas no sé qué sea pero también se ve padre este símbolo lo he visto amigos este símbolo lo he visto en películas el casco no se diga es muy conocidísimo pero no sé qué signifique son podrían ser espartanos creo yo aquí este es uno de los trajes más representativos de Roma estos estos son y creo que Van diciendo parte de Algo están diciendo Por una bocina Me imagino que están diciendo Algo referente a los que van pasando Se ven padres también estos Tienen como un león En el escudo No sé qué tengan Legión egipcia Yo me las imaginaba de otra forma Los egipcios pero Se ve padre Y lo que también Lo que veo amigos Es mucho güero Mucho güero Creo que es mucho extranjero Ah esta mesita Creo que la cargaban La cargaban arriba Ahorita la llevan como en un carrito Pero creo que es donde llevaban a la reina O a una persona poderosa La llevaban cargando Este que será un mago Estos si son vikingos Creo que estos si son Se ven padres también Con sus cuernos Se ven padres también Y nos casi Se venvagas Que después No 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 Es No 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 También se ve que ya se está haciendo de noche Entonces se está durando El desfile Posiblemente ya comenzó tarde Estos que están pintados Me gusta también que se pinten Porque se ven Se ven diferentes Estos que serán Me pregunto Este El que lleva la copa Pero que será Esta legión Que será Y hay algunos Hasta con la familia entera Que padre Estos se ven bien vikingos Bien salvajones Unos hasta con luces LED Wow Ya bien modernos No manches Las lanzas están muy largas Demasiado largas Se imaginan En una batalla Verdadera De este tipo de soldados Manchen Se va a ver Impresionante No sé cuántos Cuántos participaban en una batalla Pero imagínate Ver tanta gente así armada Ha de ser toda una experiencia A ver Ya acabó amigos Estuvo genial amigos Si duró un buen tiempo Duró 38 minutos El desfile Estuvo increíble No me aburrí Para nada Me aburrí Me gustó bastante Me gustó bastante No sé si les haya gustado Pues Este desfile La verdad no sé Si les haya gustado Este desfile Pero estuvo genial Me gustó mucho Estoy viendo Si no Si si grabé amigos Ah si si grabé No manchen amigos Estaba Estaba reaccionando Y no sabía Si estaba Grabando Uff Ahorita estaba revisando Y si si estaba grabando Bueno Imagínense amigos Ay no Este Bueno Me gustó mucho Mucho el desfile Muy disfrutable Me gustó mucho Creo que Cualquier persona Que vaya a ver Este tipo de desfiles Lo va a disfrutar Bastante La única duda Es que tengo Es que En el video En el título del video No se pone De donde es No dice A ver En la descripción Creo que Tampoco Bueno De todos modos Me encantó Me encantó Este desfile Casi todos Casi todos los desfiles De España Son muy Muy espectaculares Unos más Con menos gente Otros con más gente Otros lo hacen De diferentes formas Pero este me encantó También Estuvo increíble Amigos Y bueno amigos Si les gustó Pues este Esta reacción Este video Pero bueno amigos Antes de irme Les repito El canal El canal Es de Adam Curan Les dejo El link De aquí abajo Por si quieren Ir a verlo O suscribirse Al canal Y bueno amigos Pues este Fue la reacción De hoy El video De hoy Si les gustó Por favor Dejenme su like Suscríbanse Para ver más Video reacciones Y nos vemos Hasta la próxima Bye amigos Chau 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 Chau